bueno como ejemplo me ha puesto el los gemelos vale lo que es el gastrocnemio las pantorrillas gastrocnemio con el con el sóleo siempre me gusta delimitar el gastrocnemio del sóleo vale porque hay una diferencia en el tipo de fibra que compone estas dos partes de las pantorrillas de los gemelos vale el gastrocnemio está formada principalmente por más fibras de potencia de fibras blancas y el sóleo que más bien es un es una parte un músculo de estabilidad vale lo componen más más fibras rojas vale por lo tanto esto es importante saberlo a la hora de cómo entrenarlos vale en este caso los músculos de estabilidad como son los oblicuos o los sóleos trabajan o se desarrollan con mucho tiempo bajo tensión es decir movimientos lentos repeticiones altas que nos lleven a tiempo bajo tensión en series de 60 70 segundos y de incluso 90 segundos aquí el respaldo es ideal porque vas moviendo vale en este caso estamos sentados trabajando los sóleos y trabaja movimientos lentos y cuando vas por 20 25 repeticiones que te va pesando y te va quemando haces una pausa de dos segundos y le puedes seguir dando puedes seguir ejecutando ese tiempo bajo tensión por lo tanto el respaldo sobre todo para el sóleo va genial porque puedes darle muchísimo tiempo bajo tensión con pequeñas paz pausas que te van a ayudar a inhibir ese ácido elástico que pudiese ser el que te impidiese seguir la todo ese tiempo bajo tensión vale entonces genial en cambio el gastronomio se identifica por tener fibras más fibras de potencia más fibra blanca vale son músculos que trabajan más porque están ideados para huir de un peligro vale para trabajar es para trabajarlo en de forma balística cuando hace saltos o sufres de una carrera porque hubiese un peligro momentáneamente por lo tanto hay que trabajarlo con mayores pesos mayor velocidad de movimiento y con tiempo bajo tensión entre 20 30 o 40 segundos con más tiempo de descanso entre entre series es decir el sóleo entre series va a bastar con 40 segundos 60 segundos máximo de descanso y el gastronomio va a bastar con un máximo de dos minutos incluso tres minutos el gastronomio vale recuperación máxima para poder tirar con él con el peso máximo después sobre todo el tanto el gastronomio como el sóleo son unas partes corporales que necesitan mucha frecuencia no todos quien sea un atleta agraciado de gemelos quizás solo haga falta entrenarlo una frecuencia 1 pero como mínimo el gemelo como mínimo hay que trabajarlo una frecuencia 2 y me atrevo a decir que la frecuencia 2 para gemelos es el mínimo es decir en la frecuencia 1 en otro músculo agraciado por lo tanto desde mi punto de vista la frecuencia 3 en gemelos sería lo ideal como mínimo como mínimo vale los gemelos son músculos muy fuertes que al final se van a acabar adaptando igual que el glúteo a una alta demanda de trabajo vale por lo tanto si no crece los primeros puntos a poner en práctica de menor a mayor es saber lo que hemos nombrado al principio de qué tipo de fibra se compone cada uno para saber que el sol lo trabajamos con más tiempo de detención y el sóleo con menos tiempo de detención pero con más peso vale el sóleo con menos tiempo de descanso para crear más estrés metabólico 40 segundos 60 segundos máximos y el gastronomio de dos minutos a tres minutos mayor recuperación de atp para la siguiente serie trabajar con el máximo peso posible sólo movimientos lentos y controlados gastronomio concéntricas balísticas en polencia en potencia e incluso arriba una contracción aguantando dos segundos para tener contraída esa esas fibras de potencia vale pero sobre todo velocidad vale movimientos balísticos cuando lo hagamos de pie y estemos trabajando el gastronomio vale y repito los movimientos lentos cuando lo hagamos sentado hagamos el sóleo eso sería lo primero si si el músculo sigue rezagado rezagado y vemos qué no se desarrolla o no estás cumpliendo con tu objetivo pues empezar a meter frecuencia frecuencia 2 frecuencia 3 incluso frecuencia 5 pero paciencia no vayas a hacer estos cuatro semanas y decir no me funciona voy a empezar a hacer frecuencia necesitas paciencia y necesitas al músculo darle un tiempo prolongado para que se adapte y esto puede ser tres meses te puede llevar un año saber qué es lo que le ocurre a un músculo rezagado vale por lo tanto cada tres meses empieza a implementar la frecuencia de entrenamiento no cada cuatro semanas el vicio no me crece y llevo ya tres meses apuntado en el gimnasio no pues si lleva tres meses vamos a estudiar de qué forma lo has entrenado y vamos a implementar una variante una secuencia diferente vamos a darle más estrés el músculo para que se estimule cuando prepara un atleta obviamente necesitas un tiempo vale un tiempo dos semanas normalmente en épocas de volumen verificar que la sensibilidad a la insulina está bien la flexibilidad metabólica ver el aspecto visual y hacer un contraste con el peso vale y quizás mediciones de grasa y en definición o etapa de competición hacer reportes cada semana diferente en la semana previa competición que se pueden hacer reportes cada 48 horas vale o los días de carga cada 24 horas pero siempre hace falta tiempo margen para ver cómo el cuerpo se ha adaptado a algo vale para músculos de 8 a 12 semanas en nutrición o preparación cuando estamos en dieta de definición reportes cada semana cuando estamos en época de volumen reportes cada dos semanas cada 15-20 días siempre hablamos de media vale y y Gracias por ver el video.